Muy buenas noches Honduras, mi nombre es Aneida Valla, bienvenidos a Centro de Noticias GoTV en su edición estelar. Hoy vamos a informarles sobre lo más importante que acontece a nivel nacional e internacional. Saludos esta noche a Roberto Molina. Muy buenas noches Aneida Valla, un placer saludarte en el Centro de Noticias de Misión Estelar. Les invito a toda la persona que se conecta a través del Facebook Live y nos deje su comentario de todas las noticias que tendremos esta noche. Estamos preparados juntos a lo mejor equipo de producción para llevarlas a ustedes las noticias internacionales y nacionales. Esas son las que hacen esta noche nuestros titulares. Nueva ley del Congreso de los Estados Unidos evidencia la falta de credibilidad actual del gobierno, según dicen expertos. De manera rápida y antes de finalizar el año 2020, el Congreso Nacional en sesión virtual aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal del 2021 por un monto de más de 288 mil millones de lempiras. El acuerdo entre el gobierno de Honduras y la Organización de Naciones Unidas para la apertura de una oficina que luchará contra la corrupción y el narcotráfico inicia en enero, aunque para el exfiscal Harry Dixon Herrera esto responde a compromisos para adquirir más beneficios económicos. Precios establecidos para vendedores de la feria El Agricultor están estables, dice el presidente de la feria El Agricultor y el Artesano. En esta Navidad, pasate a Claro con tu mismo número y llévate un nuevo smartphone al contratar tu plan pospago de 30 dólares con 99. Claro presenta la noticia del día. Y sin duda alguna la noticia del día es este combate que se acerca a través de la ayuda norteamericana para combatir los altos niveles de corrupción e impunidad que está en Honduras. El acuerdo entre el gobierno de Honduras y la Organización de Naciones Unidas en la apertura de una oficina en lucha de acompañamiento de la transparencia para evitar que estos niveles sigan incremento. El acuerdo entre el gobierno de Honduras y la Organización de Naciones Unidas en la apertura de una oficina que luche en acompañamiento a la transparencia y seguridad contra la corrupción en el país inicia en enero, aunque para exfiscal esto solo responde a compromisos para adquirir más beneficios económicos. Están buscando dinero o mejor dicho ayudas internacionales y para obtener esa ayuda les han puesto como condición establecer esa oficina de la ONU que ya conocemos ese tipo de comportamientos. Al final siempre se van a robar el dinero y al final si no hay un ministerio público que quiera investigar y que quiera procesar y al final si no hay una Corte Suprema de Justicia que quiera condenar, pues podrán venir las oficinas de la ONU que quieran acá. Y mientras siga el código penal con penas sumamente bajas para delitos de corrupción, pues pueden venir cuatro, diez, veinte oficinas de la ONU y el dinero se lo van a robar. Por su parte representantes del actual partido de gobierno mencionan que los organismos internacionales no se prestan para cosas que no sean serias. Yo creo que la ONU o cualquier organización internacional no se va a prestar para aspectos irregulares. La ONU, la OEA, el BID, el Banco Mundial son instituciones serias, no se van a prestar a un mal manejo o a hacer política. La oposición ya está haciendo política, vamos a elecciones y es normal de ellos criticar todo lo que haga el gobierno. Está a beneficio del pueblo, ¿qué es lo que usted exige? Transparencia, ¿qué es lo que usted exige? Seguridad. Por consiguiente, estos dos componentes son básicos con ayuda o observación, como usted quiera llamarle, internacional. Para expertos en temas penales, esta oficina únicamente es para darle tango a los organismos internacionales. El juego del gobierno con los organismos internacionales de darle tango, darle tango y hacerle bailar el tango que pone el gobierno para ganar tiempo y temas de gobernanza. Y seguir obteniendo desde cierto punto un poco de legitimidad internacional en su gestión de gobierno. Eso por una parte. Por otra parte, se recarga el desgaste institucional, la crisis institucional que tenemos dentro del Estado de Honduras, cada vez más aguda. Cada vez más aguda, sin salida, porque simple y sencillamente no hay una voluntad política para salir de ello. Y tercero, no podemos esperar que un país extranjero, que personas extranjeras vengan a ordenar nuestra propia casa. En Cámaras edición de Arno López informó Fernando Vanegas. En esta Navidad, pásate a Claro con tu mismo número y llévate un nuevo smartphone al contratar tu plan pospago de 30 dólares con 99. Claro presentó la noticia del día. Bueno, esta oficina ya en enero será creada. El gobierno de la República lo ha confirmado precisamente. Y vamos a ver qué resultados trae para nuestro país debido a que es para transparentar los recursos que se han aprobado. Roberto, precisamente ya el presupuesto general de la República 2021 se ha aprobado. Lo escuchen muy bien. 288 mil millones de lempiras. Estos recursos deben ser usados de una manera transparente. Y precisamente esto es lo que están pidiendo en Honduras. Esta oficina de la ONU llegará entonces a apoyar, según dice el gobierno, en el combate del narcotráfico y la corrupción. Así es, en efecto, Anitta. Esperamos que esta situación realmente mejore en Honduras. Los altos niveles de corrupción e impunidad que imperan en nuestro país a cierre este año 2020 son alarmantes. Antes de esto, ya comienzan los cuestionamientos por esta apertura de esta oficina. El analista y abogado Raúl Pineda asegura que cuando se crean organizaciones es peor la situación de corrupción que prevalece en estas situaciones. El gobierno de Honduras ya había firmado un convenio con Transparencia Internacional, el cual publicitó muchísimo y sin embargo la reducción de la corrupción no fue vista por nadie. Todo lo contrario, los actos de corrupción fueron proliferados de manera notoria. A lo que hay que ponerle interés es a esa comisión que el presidente Biden va a nombrar respecto al manejo de la corrupción y violaciones de derechos humanos en lo que se denomina Triángulo Norte. Eso sí va a actuar de manera muy eficiente como en su momento la Maxi generó resultados. Lo de Naciones Unidas, veámoslo como lo que es una simple declaración retórica pura que en el orden de la realidad no va a tener mayores resultados. Es lo que dice el experto en Derecho Raúl Pineda. Vamos a escuchar ahora importantes noticias por parte de Claro. En esta Navidad sumemos lo bueno con tu nuevo smartphone al pasarte a Claro con tu mismo número en tu plan pospago de 30.99 dólares. Incluye 48 gigas de navegación, llamadas y mensajes ilimitados, América sin fronteras, redes sociales ilimitadas y Claro video. Contrátalo ya en nuestras tiendas o marcando al 2205-3333. Claro que sí. Continuamos con la información. Ahora el ex asesor de Naciones Unidas, Tony García, explica de qué manera trabajará esta oficina para el combate de la corrupción y el narcotráfico. El gobierno de Honduras acaba de anunciar con bombas y platillos la llegada a Honduras a partir de enero de una agencia de Naciones Unidas especializada en el combate de la droga y la corrupción. Se llama 1DC. Es una agencia de la ONU con sede central en Viena, Austria, con operaciones pequeñas alrededor del mundo. Ellos se orientan especialmente en la lucha contra las drogas y la prevención y obviamente la corrupción, que es parte y prima, hermana de la droga. Y también incluye el tratamiento de las personas que sufren de la droga, de la adicción. Honduras está enfocando esta agencia más en el campo de la transparencia y la seguridad. Y nos hacen creer que ahora con ellos habrán planes de acción realmente que vendrán a cambiar las cosas en Honduras. Entonces, creemos que toda cooperación internacional es buena porque traen estándares, traen propuestas que si de verdad un gobierno las quiere hacer pues no pueden decirles que no. Por lo tanto, el verdadero kit de este asunto será si esos planes, esas estrategias y esa cooperación de una oficina pequeña en Honduras con unas seis personas se va a traducir en materialización y acción y ejecución por parte de los diferentes órganos del gobierno. Porque ahí está el detalle, si de verdad lo que se logre hacer en papel en seminarios, en planes de acción conjuntos, se van a llevar a la práctica. Porque el gobierno es muy bueno para anunciar que vienen agencias de la ONU a trabajar a Honduras. Así lo hizo cuando vino a Honduras el alto comisionado de Derechos Humanos. Una gran noticia, pero vemos que ahora esta oficina de la ONU está limitada en su trabajo, en acceso a la información y realmente el impacto que tiene no pasa de algunos boletines. Veremos si esta agencia se pone más fuerte, más rígida. Dice, aquí estamos para trabajar, no para que nos usen la imagen. Y esperemos, ¿verdad? Esperemos que no sea solamente un show publicitario. Recordemos que Honduras abrió hace poco una nueva secretaría, la Secretaría de la Transparencia. Y es la imagen que quiere dar Honduras ahora al extranjero. Después de que sacó la Maxi y con tantos escándalos de corrupción, pues no queda más que el maquillaje, invitar a agentes de la ONU que vengan a trabajar. Y el test será si de verdad lo dejan trabajar. Así que veamos y esperemos. Bien, sin duda alguna, Danita Valles, es importante que Honduras empiece a recibir estas ayudas en materia internacional o de organizaciones internacionales para combatir los altos niveles de corrupción y más que todo la impunidad. Sabemos que la corrupción genera impunidad en nuestro país. Tanto los tres poderes del Estado deben actuar de manera independiente y no como las constantes denuncias que hacen los sectores opositores de que no exista la independencia de poderes. La oposición dice que no va a servir de mucho, pero el Partido Nacional y también el gobierno ha dicho que tienen mucha credibilidad, que son asesores independientes y ojalá contribuyan al combate del crimen organizado y también de los ladrones de cuello blanco en nuestro país. Vamos a continuar con importante información, Roberto. Ante este mismo tema, la coalición anticorrupción menciona que en los próximos seis meses se estarían conociendo los nombres de las personas que estarán en esta lista denominados como corruptos en la región del Triángulo Norte. El Congreso de los Estados Unidos ha dado un paso importante para apoyar la lucha contra la impunidad y la corrupción en Centroamérica, especialmente el Triángulo Norte, que comprende El Salvador, Guatemala y Honduras. Recordemos que el problema migratorio tiene una raíz de origen que se basa finalmente en un tema de corrupción. Corrupción que arrebata acceso a salud, acceso a educación, acceso a seguridad, que genera violencia y esto tiene como consecuencia el desplazamiento humano. Esas caravanas masivas de miles de hondureños que huyen de su tierra natal para buscar en otros países vida digna para ellos y para los suyos. Por eso es que el Congreso estadounidense, a través de una resolución bipartita que hay que resaltar, es decir, tanto los demócratas como los republicanos entienden este flagelo de la corrupción y los daños que tiene en el Triángulo Norte. Y han aprobado lo que se conoce como la lista Engels. La lista Engels nos dice que en los próximos seis meses se estarían revelando nombres, y que me parece sumamente importante, de personajes, figuras públicas, altos funcionarios, personas vinculadas a las redes de corrupción y narcoactividad dentro de los países del Triángulo Norte. Esto es importante porque le va a dar el rostro. Detrás de las redes de corrupción hay hombres y mujeres con nombres y apellidos, y muchos de ellos que se encuentran ocupando altos cargos en la estructura del Estado. Por eso, enhorabuena. Y me parece paradójico que hace un año el Congreso hondureño le diera la espalda a la lucha contra la impunidad y la corrupción, al no querer renovar el convenio de la Masi por una recomendación del Congreso y por la falta de voluntad de Juan Orlando Hernández al no querer firmar el convenio de renovación. Así que un año, paradójicamente, que Honduras, el Estado de Honduras, a través del Congreso y el Ejecutivo, dan una mala noticia, hoy el Congreso de Estados Unidos nos llena de entusiasmo y esperanza que vamos a poder ver los rostros de los corruptos, especialmente en un 2020, a donde se ha dado un claro desmontaje de todo el legado Maxi, a través de la no renovación de la Maxi, el debilitamiento de los fercos, el circuito anticorrupción, sobreseguimientos y sentencias absolutorias en contra de implicados en casos emblemáticos como Casa Chica de la Dama, Red de Diputados, Caso Pandora, en casos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, y qué decir, fraude sobre el Hualcar, que tuvo como consecuencia de este gran acto de corrupción, un acto fatal, y es la muerte de nuestra querida amiga ambientalista y heroína de esta patria, Berta Cáceres. Así que, enhorabuena, nos llena de esperanza, sabemos que no lo es todo, pero que ojalá esto llene de energía, entusiasmo también al resto de la comunidad internacional, también a los activistas anticorrupción aquí en Honduras, para que no nos dejemos desmotivar por una élite política económica corrupta que el 2020 se ha dedicado únicamente al debilitamiento y desmontaje del legado Maxi. Precisamente de este tema habla la siguiente nota, Estados Unidos creará esta lista de corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica, en específico Honduras, Guatemala y El Salvador. El Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que sancionará a los corruptos del Triángulo Norte. Ante esto, este analista asegura que la falta de credibilidad del gobierno actual y la poca transparencia con la cual ejecutan sus acciones obligó a los gobiernos internacionales a combatir este fragelo que tienen los países de la región. Pero era algo que se esperaba con la llegada de un gobierno demócrata, porque ellos tienen un alto interés en los temas de lucha contra la corrupción, transparencia, al igual que el tema de migración. Recordemos que, por ejemplo, estos temas han sido potenciados por gobiernos demócratas en los últimos 20 años desde Estados Unidos. Ahora, lo que vemos es que esta ley vendrá primero a hacer una cancelación de visas a todas las personas que puedan estar vinculadas en actos de corrupción y narcotráfico desde los funcionarios del Estado del Triángulo Norte y definitivamente esto viene a ayudar a mantener cierto esfuerzo que la MASI hizo en algún momento de ponerle nombre y apellido a los corruptos. Parte de eso también llevará a cabo ciertos niveles de investigación y los que puedan ser judicializados desde el gobierno y el poder judicial de Estados Unidos se hará. Ahora, lo que hay que valorar aquí es que es lastimoso que los hondureños estemos esperando que la justicia exterior o internacional sea la que venga a aplicar las medidas de lucha contra la corrupción. Un sector que ha sido atacado en este año 2020 ha sido el Gremio de Médicos. Ante esto, la presidenta del Colegio Médico de Honduras manifiesta que no es extraño que la comunidad internacional empiece a tomar acciones por los altos niveles de corrupción que imperan en nuestro país. Creemos nosotros que ante la falta de justicia y de cumplimiento de la ley de los órganos encargados de impartirle en nuestro país el hecho de que se vean amenazados por tribunales de otros países y si viene de Estados Unidos que es un país que ha tenido una inversión grande de recursos en nuestro país, pues obviamente nos parece fantástico, nos parece importantísimo ya que la Maxi fue desmantelada por los corruptos de nuestro país, pues entonces tal vez esta ley que viene desde el exterior pueda ayudarnos a limpiar de corruptos este país y si se lo llevan van a tener que traer un avión Jumbo, ¿verdad? Uno de esos aviones grandes para que quepan todos y se los puedan llevar todos. Les agradeceríamos que no nos dejaran con ninguno aquí en nuestro país. Bueno, yo pienso que podrían traerse dos portaaviones y todavía les haría falta porque en realidad desafortunadamente en nuestro país lo que prima es la corrupción, es la falta de transparencia y yo creo que el tanto el que deja pasar la corrupción como el que participa en ella es tan responsable que obviamente la cantidad, la lista se hace inmensa. Con edición delizosa para el Centro de Noticias, Roberto Molina. Le damos noticias por parte de Loto y Superpremio con Loto Superpremio juega para ganar los 9 millones de la jugada doble y los 4.5 millones de Loto Superpremio sencillo. Ahora puedes jugar rapidito y facilito por mensajito enviando la palabra super o doble al 555 y paga contigo money. Loto Superpremio vive tus sueños. En unos momentos regresamos Roberto Molina con este tema de esta lista negra de corruptos que enviará a Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que sancionará a los corruptos del Triángulo Norte. Ante esto, este analista asegura que la falta de credibilidad del gobierno actual y la poca transparencia con la cual ejecutan sus acciones obligó a los gobiernos internacionales a combatir este fragelo que tienen los países de la región. Pero era algo que se esperaba con la llegada de un gobierno demócrata porque ellos tienen un alto interés en los temas de lucha contra la corrupción, transparencia, al igual que el tema de migración. Recordemos que, por ejemplo, estos temas han sido potenciados por gobiernos demócratas en los últimos 20 años desde Estados Unidos. Ahora, lo que vemos es que esta ley vendrá primero a hacer una cancelación de visas a todas las personas que puedan estar vinculadas en actos de corrupción y narcotráfico desde los funcionarios del Estado del Triángulo Norte y definitivamente esto viene a ayudar a mantener cierto esfuerzo que la MASI hizo en algún momento de ponerle nombre y apellido a los corruptos. Parte de eso también llevará a cabo ciertos niveles de investigación y los que puedan ser judicializados desde el gobierno y del poder judicial de Estados Unidos se hará. Ahora, lo que hay que valorar aquí es que es lastimoso que los hondureños estemos esperando que la justicia exterior o internacional sea la que venga a aplicar las medidas de lucha contra la corrupción. Un sector que ha sido atacado en este año 2020 ha sido el gremio de médicos. Ante esto, la presidenta del Colegio Médico de Honduras manifiesta que no es extraño que la comunidad internacional empiece a tomar acciones por los altos niveles de corrupción que imperan en nuestro país. Creemos nosotros que ante la falta de justicia y de cumplimiento de la ley de los órganos encargados de impartirle en nuestro país el hecho de que se vean amenazados por tribunales de otros países y si viene de Estados Unidos que es un país que ha tenido una inversión grande de recursos en nuestro país pues obviamente nos parece fantástico. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por continuar con nosotros acá en el centro de las noticias Emisión Estelar y en este caso Noticias Internacionales de Estados Unidos creará esta oficina que podría ayudar a Honduras a combatir contra la corrupción en nuestro país. El Congreso de Estados Unidos aprobó el martes la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos La enmienda fue presentada durante la discusión de la Ley del Presupuesto para el inicio del periodo del gobierno de Joe Biden por el representante Elliot Angel presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes El presidente electo de Estados Unidos Joe Biden debe enlistar a personajes vinculados a grandes actos de corrupción en el Triángulo Norte y presentar la lista al Congreso La legislación también incluye la creación de una estrategia de cinco años por parte del secretario de Estado el administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional sobre esfuerzos para promover la prosperidad combatir la corrupción fortalecer la gobernabilidad democrática y mejorar la seguridad civil en el Triángulo Norte y frenar la migración irregular Mi legislación apoyará la administración entrante de Biden y Harris también redobla los esfuerzos para apoyar una Centroamérica más segura democrática y próspera dijo el presidente Angel En particular será imposible lograr un progreso sostenido en El Salvador Guatemala y Honduras sin el compromiso de los líderes regionales para combatir la corrupción y el retroceso democrático Mi proyecto de ley requiere que el presidente electo Biden publique una lista de personas de estos países que están involucrados en una corrupción significativa y el socavamiento de las instituciones democráticas y se asegure de que se les niegue la entrada a los Estados Unidos a los personajes de esta lista que deberá ser pública se les retirará la visa de Estados Unidos y se espera que el presidente promulgue la legislación Le damos la bienvenida a nuestro invitado vía Zoom gracias a Roberto Arguello importante empresario conoce mucho la política internacional y hoy vamos a hablar precisamente de esta ley que se aprobó por parte del Congreso de los Estados Unidos denominada Ley de Compromiso de Mejora del Triángulo Norte que incluye también esta lista negra de corruptos de los países de Honduras Guatemala y El Salvador como la interpreta bienvenido buenas noches que tal de Neira que tal Roberto saludos a todo el pueblo de Honduras les cuento lo que está pasando con esta ley que es muy importante hay un sentimiento en los Estados Unidos específicamente del Congreso y Senado de Estados Unidos que la corrupción es lo que ha detenido el progreso de los pueblos de Honduras El Salvador y Guatemala eso no significa que no haya corrupción de México para abajo e inclusive en los mismos Estados Unidos pero lo que se pasó fue una ley que esas leyes para que tú sepas una vez que son aprobadas por el Congreso tienen que pasar en el Senado y luego el presidente de los Estados Unidos tiene que firmar la ley esa ley en específico que ustedes estaban mencionando es una ley que va dentro de una ley macro ¿verdad? y dentro de esa ley macro están metidas diferentes tipos de leyes donde está incluida esta bueno esa ley macro es una ley económica para ayudar al pueblo de Estados Unidos a sortear esta pandemia el tema es que el presidente Trump ha vetado la ley el día de hoy diciendo de que los pagos de 600 dólares que se van a hacer a cada persona que gane menos de 75 mil dólares se debe de subir a 2 mil dólares por persona o él no firma la ley si Trump no firma la ley esa ley no va a ser efectiva de inmediato pero eso no significa de que en el próximo Congreso que comienza en enero esa ley se va a promover de vuelta y Joe Biden la va a firmar eso es lo que está pasando en estos momentos ¿cuál es la percepción de estos gobiernos del Triángulo Norte en los Estados Unidos? Cuando me refiero a la percepción es si se percibe que hay altos niveles de corrupción e impunidad en estos países en Estados Unidos Mira lo que está pasando en los Estados Unidos yo sé que el único dolor que se permite es el ajeno y a ustedes el tema de lo que les está sucediendo en Honduras les duele a ustedes los hondureños desde el punto de vista de los Estados Unidos la administración Donald Trump el único interés en su política exterior ha sido contener la enorme cantidad de personas que quieren migrar de Honduras el Salvador y Guatemala hacia Estados Unidos volviendo un ojo y diciendo bueno si tú me detienes la migración yo no te voy a decir nada con el tema de la corrupción pero lo cierto es de que el candidato Biden siendo el candidato hoy presidente electo como promesa de campaña es de que él va a ayudar al Triángulo Norte con más de 4 mil millones de dólares de ayuda además de la ayuda prometida por el presidente Donald Trump siempre y cuando se combata la corrupción y lo que se está hablando en los Estados Unidos es que todos esos recursos que se necesitan para que los pueblos salgan adelante de esta gran pandemia y además de la enorme destrucción que alcanzaron estos dos huracanes sean pasados correctamente debido a una forma cristalina usted mencionaba algo muy importante que es cuando entre ya en toma de posición el gobierno de Joe Biden que podría cambiar en cambio a la política de ayuda a estos países del Triángulo Norte sabemos y hemos evaluado cómo ha estado la ayuda del gobierno que ya está por salir del actual presidente Donald Trump ¿cuál sería o cuál perciben ustedes que sería el cambio drástico cuando se pase al gobierno de Joe Biden? Mira la política del presidente electo Joe Biden a la de Donald Trump va a ser bastante diferente nada más de que yo creo que Biden va a dejar ciertos tipos de sanciones que han sido impuestas al gobierno castrista al gobierno de Daniel Ortega y al gobierno de Maduro ahora la diferencia entre la política exterior de Donald Trump y la de Biden es que Trump la política era detenme la migración y yo te voy y yo me hago el loco con todas las otras cosas que estás haciendo John Biden si va a ir a la raíz del problema y la raíz del problema es que los pueblos están huyendo de los países de Centroamérica debido a que están las maras y que hay un alto nivel de corrupción que no deja que los países progresen esa es la enorme diferencia le pregunto también sobre una duda que tenemos los hondureños esa será nada más una lista negra para quitar visas o habrá repercusiones legales podría haber repercusiones legales para estas personas enlistadas después que se les acuse de corruptos y la vez que hay diferentes hay diferentes tipos de acciones que ha tomado la administración Trump que va a aumentar con Joe Biden ok vamos a hablar el tema específico de Nicaragua y de Venezuela en el caso de Venezuela el gobierno de Venezuela es considerado un narco gobierno y consecuentemente el gobierno de los Estados Unidos así lo ha señalado y el el departamento del tesoro tiene bloqueado todas las transacciones que pueda hacer el gobierno venezolano en los Estados Unidos más no así en Nicaragua en Nicaragua lo que ha hecho la administración Trump ha sido castigar de una forma de quitarle visas y congelar los fondos que tienen diferentes miembros de la familia Ortega así como varios de su ministro en el caso específico de Honduras lo que se está hablando es que se va a hacer una lista de corruptos y en el caso no solamente de Honduras estamos hablando de El Salvador y Guatemala donde se van a poner en una lista negra pero también si esas personas son señaladas no solamente por el departamento de justicia sino por el departamento del tesoro es posible que se le congelen todos los fondos que tengan en bancos norteamericanos y que se les prohíba a las instituciones norteamericanas a que hagan transacciones con esas personas que han sido señaladas como corruptos eso es la muerte para una persona económica porque tú te puedes imaginar de que entonces no vas a poder tener tarjetas de crédito porque las tarjetas de crédito que existen son la American Express la Visa y la Mastercard o sea no vas a poder viajar vas a tener que pagar todo en cash y no vas a poder tener cuenta en ningún banco dado a que aquellos bancos inclusive hondureños que tengan ellos que tengan las cuentas en esos bancos hondureños no van a poder tener corresponsales en Estados Unidos si ellos tienen cuentas de estas personas que han sido señaladas por corruptos esta pregunta ¿se podría analizar o se podría percibir que esta esta ley o esta nueva ley aprobada por el Congreso norteamericano es una señal de que los políticos en este país Estados Unidos no tienen credibilidad en el actual gobierno de la República mira si la respuesta es sí pero el tema principal Roberto es que la corrupción existe en todos lados del mundo o sea Honduras no es una isla en este tema no te puedo en el caso del país donde yo nací que Nicaragua el gobierno de Nicaragua es 100 veces más corrupto que el gobierno de Honduras ¿verdad? y en el caso de El Salvador el presidente Buke le está siendo señalado de una forma muy fea inclusive miembros del equipo de transición de Biden ya lo han señalado como un pequeño dictador o sea que es un problema endémico que hay en todos lados de Latinoamérica eso es lamentable o sea que Honduras no es el único país como siempre a nuestro amigo Roberto Arguello por brindarnos esta importante información no tenemos tiempo para más de la entrevista pero estamos seguros que desarrollaremos el tema también en próximas ocasiones que tenga una muy buena noche y a ustedes quédense con nosotros vamos a una breve pausa comercial el congreso de los estados unidos aprobó una ley que sancionará a los corruptos del triángulo norte ante esto este analista asegura que la falta de credibilidad del gobierno actual y la poca transparencia con la cual ejecutan sus acciones obligó a los gobiernos internacionales a combatir este fragelo que tienen los países de la región pero era algo que se esperaba con la llegada de un gobierno demócrata porque ellos tienen un alto interés en los temas de lucha contra la corrupción transparencia al igual que el tema de migración recordemos que por ejemplo estos temas han sido potenciados por gobiernos demócratas en los últimos 20 años desde Estados Unidos ahora lo que vemos es que esta ley vendrá primero a hacer una cancelación de visas a todas las personas que puedan estar vinculadas en actos de corrupción y narcotráfico desde los funcionarios del estado del triángulo norte y definitivamente esto viene a ayudar a mantener cierto esfuerzo que la MASI hizo en algún momento de ponerle nombre y apellido a los corruptos parte de eso también llevará a cabo ciertos niveles de investigación y los que puedan ser judicializados desde el gobierno y del poder judicial de Estados Unidos se hará ahora lo que hay que valorar aquí es que es lastimoso que los hondureños estemos esperando que la justicia exterior o internacional sea la que venga a aplicar las medidas de lucha contra la corrupción un sector que ha sido atacado en este año 2020 ha sido el gremio de médicos ante esto la presidenta del colegio médico de honduras manifiesta que no es extraño que la comunidad internacional empiece a tomar acciones por los altos niveles de corrupción que imperan en nuestro país creemos nosotros que ante la falta de justicia y de cumplimiento de la ley de los órganos encargados de impartirle en nuestro país el hecho de que se vean amenazados por tribunales de otros países y si viene de Estados Unidos que es un país que ha tenido una inversión grande de recursos en nuestro país pues obviamente nos parece fantástico nos parece importantísimo ya que la maxi fue desmantelada por los corruptos de nuestro país pues entonces tal vez esta ley que viene desde el exterior pueda ayudarnos a limpiar de corruptos gracias por continuar con nosotros acá en el centro de noticias emisión y es que de manera virtual y apresurada el Congreso Nacional aprobó en sesión virtual el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021 por un monto de más de 288 mil millones de lempiras monto que ha sido cuestionado de manera rápida y antes de finalizar el año 2020 el Congreso Nacional en sesión virtual aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021 por un monto de más de 288 mil millones de lempiras el ministro el ministro el ministro Midencia dio una clase muy amplia en el sentido de cuáles son los ingresos cuáles son los egresos momento difícil estamos en una pandemia han reducido los ingresos del país sin embargo creo que Marco Midencia ayer explicó ampliamente sobre cómo se va a desarrollar el presupuesto expresidente del Banco Central de Honduras critica que dicho presupuesto fue aprobado sin socializarse es un presupuesto que a pesar de que se señala que se socializó socializar no indica informar cuáles son los montos asignados a cada una de las principales partidas socializar significa escuchar puntos de vista opiniones y hacer las modificaciones que se consideren convenientes en segundo lugar el presupuesto tal y como ha sucedido en los últimos años fue aprobado con la dispensa de dos debates sin mayor discusión en el seno de la Cámara Legislativa lo cual deja mucho que desear y reafirma la posición autoritaria una vez más el gobierno destinó mayor parte del presupuesto al sector centralizado cuestiona experta en temas económicos 162 mil millones corresponden a la administración central y 126 mil millones a los organismos descentralizados nos vamos a centrar básicamente en la parte de la administración central ya que esta no sufrió ningún incremento el incremento que hubo en relación al que fue enviado inicialmente fueron 726 millones pero para la administración descentralizada de igual manera parlamentario aclara alguna duda sobre el presupuesto aprobado construcción es el tema más importante en el presupuesto infraestructura vial salud y educación y hay que aclarar algo no se le redujo nada a la universidad de la autónoma de Honduras se mantiene lo que dice constitucionalmente este presupuesto es reconstrucción por esta y por yota reconstrucción en cámaras edición de arno lópez informó fernando vanegas gana todos los días celulares iphone samsung y tabletas de última generación al comprar con tus tarjetas de crédito y débito ficosa en cualquier comercio sea uno de los cientos de ganadores ficosa presenta la nota positiva vamos a mostrarles una noticia muy bonita más de 30 años de historia tiene el nacimiento de la familia calderón en san pedrosula las tradiciones familiares no se pierden sus hijos continúan con el legado de su madre así es el bello nacimiento que elabora la familia calderón en cada año es por eso decidimos en esta ocasión subir hasta la falda del merendón exactamente en la clonia la primavera de san pedrosula y conocer de cerca el sentir de esta familia y el significado que tienen las navidades para ellos lo que tiene es el nacimiento de nuestro Jesús que llega a cabo de todas las navidades pues entonces aquí estamos apoyando a mi mamá porque verdad yo lo hace todos los años una tradición de todos los años que nosotros hacemos esto y lo veo que verdad es muy hermoso llevar un conocimiento de esto de todos los años cuánto tiempo tarden en hacer el nacimiento porque sin duda es muy grande si esto lleva tiempo de por lo menos tres meses a cuatro meses ¿qué le ayuda a ella a hacerlo? ella o con quien más? ella le ayudan casi todas las hermanas mías y una gente que viene de abajo unos vecinos de abajo le ayudan y entonces empiezan ellas a ayudarle poquito a poco y vienen bastantes muchachos aquí a verlos también y entonces así vamos poquito a poquito ¿para ustedes como familia qué significa la navidad? la navidad es algo especial para nosotros verdad la navidad para nosotros es encantadora porque es una emoción que mi mamá haga estos nacimientos se los llega a grado desde que empieza ella ya es navidad para nosotros verdad su madre que por motivos de salud no participa de lleno en la elaboración nos dijo que espera que la traición nunca se vaya a perder sí recordando el señor cuando él nace y como se llama y una alegría para mí y para los hijos y no solo para ellos porque a mí me visitan bastante gente y vienen a mirar el nacimiento y bien y bien bonito más de 30 años tiene esta familia a realizar esta tradición con la cual quieren dar a conocer que la unión familiar y el perdón hacia el prójimo es lo fundamental en esta temporada hola en cámaras glen mencilla les informó román paz para el centro de noticias go tv gana todos los días celulares iphone samsung y tabletas de última generación al comprar con tus tarjetas de crédito y débito ficosa en cualquier comercio sea uno de los cientos de ganadores ficosa presentó la nota positiva bien noticias positivas en medio de toda esta situación que vive gracias al grupo financiero ficosa importante mencionarles a ustedes que estamos en la antesala de la navidad y un grupo de sanpedranos siendo solidarios con la situación de muchas personas que están en la zona norte del país han salido a entregarle platos de comida tradicionales de esta época en fiestas de fin del año se han unido en un fin común entregar un poquito de lo que tienen en su corazón a damnificados por los temporales lluviosos eta e yota y lo harán compartiendo un plato de comida en esta noche buena el objetivo primordial es llevarle un plato de comida a los niños que en este momento están prácticamente en el olvido le estamos llevando un platito de comida para que se alegren para que también ellos se sientan alegres porque nosotros nos estamos acordando de ellos y les vamos a llevar aparte de comida vamos a llevarle un santa para que ellos no se olviden que la navidad es su día porque ellos están alegres ellos no saben nada de huracanes no se acuerdan nada de COVID ellos están contentos esperando la navidad y pues vamos a tratar de que se les alegre esta noche buena el chef contra el hambre quien ha estado apoyando estas actividades indica que no hay política involucrada en estos momentos que debe ser de solidaridad es correcto si se fijan pues en ningún momento hemos tocado color político estamos trabajando muchas personas incluso quiero agradecer a las personas del albergue de la Luis García Bustamante que desde el día uno siempre han dicho presente a la comunidad también de este sector que a través de este albergue nosotros hemos podido conseguir ayuda para otros albergues que lastimosamente pues nuestras autoridades de forma intencional nos dejaron votados sin duda estos hondureños están practicando la solidaridad que debe existir en estos momentos y temporada entre todos los hondureños con la PN Cámaras Glenn Mencía les informó Román Paz para el Centro de Noticias GoTV bueno vamos a una breve pausa comercial pero le damos buenas noticias con tus ahorros y compras ganas paquetes de vida resuelta Bacredomatic inscríbete y acumula números electrónicos para ser uno de los 10 felices ganadores que recibirán 12.500 lempiras mensuales por un año gracias a Bacredomatic de manera rápida y antes de finalizar el año 2020 el Congreso Nacional en sesión virtual aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2021 por un monto de más de 288 mil millones de lempiras el ministro el mirense dio una clase muy amplia en el sentido de cuáles son los ingresos cuáles son los egresos momento difícil estamos en la pandemia han reducido los ingresos del país sin embargo creo que Marco Mirense ayer explicó ampliamente sobre cómo se va a desarrollar el presupuesto el expresidente del Banco Central de Honduras critica que dicho presupuesto fue aprobado sin socializarse es un presupuesto que a pesar de que se señala que se socializó socializar no indica informar cuáles son los montos asignados a cada una de las principales partidas socializar significa escuchar puntos de vista opiniones y hacer las modificaciones que se consideren convenientes en segundo lugar el presupuesto tal y como ha sucedido en los últimos años fue aprobado con la dispensa de dos debates sin mayor discusión en el seno de la Cámara Legislativa lo cual deja mucho que desear y reafirma la posición autoritaria una vez más el gobierno destinó mayor parte del presupuesto al sector centralizado cuestiona experta en temas económicos 162 mil millones corresponden a la administración central y 126 mil millones a los organismos descentralizados nos vamos a centrar básicamente en la parte de la administración central ya que esta no sufrió ningún incremento el incremento que hubo en relación al que fue enviado inicialmente fueron 726 millones pero para la administración descentralizada de igual manera parlamentario aclara alguna duda sobre el presupuesto aprobado construcción es el tema más importante en el presupuesto infraestructura casa poca con nosotros acá en el centro de noticias emisión estelaria en efecto ante la especulación de precios de los diferentes mercados la feria de agricultores emitió un boletín donde se establecían los precios de cada uno de los productos que están a la venta en esta feria del agricultor ningún productor ningún vendedor se puede pasar de los precios ya establecidos previo al inicio de las fiestas navideñas la población se ha volcado a los mercados capitalinos para abastecerse de sus productos navideños ante esto la feria del agricultor estableció una hoja de precios que se debe respetar para todos los vendedores de este mayoreo y evitar la especulación de estos mismos nosotros 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 la feria para empezar estamos apegados a lo que es el decreto de estabilización de precios por parte del gobierno internamente también tenemos los operativos permanentes por parte de nuestros supervisores para no solo para verificar precios sino que la atención al consumidor la calidad del producto y también estar siempre en vigilancia permanente del distanciamiento físico de lo que la junta directiva establece pero no está de más tener la supervisión y la vigilancia permanente repito no solo para ver la calidad la atención los precios sino también que se cumple el distanciamiento físico ya que la pandemia aún está el virus aún está entre nosotros y tenemos que ser responsables en ello vendedores y productores de este mercado manifiestan que la afluencia de personas ha sido de manera considerable y que empiezan a ver indicios de recuperar un poco la economía de sus negocios de igual manera aseguran respetar los precios establecidos por la junta directiva de dicho mercado estas son las postas de res comúnmente nosotros ya hemos estado negro aquí está al lado de piernas este lado de piernas estas han dado unas 20 15 libras correcto completamente están inspeccionando todos ellos y tenemos que mantener el margen 54 lempiras la libra va por libra excelente para que excelente muy excelente con edición de lisosa para el centro de noticias roberto molina bueno envía la palabra super o doble al 555 paga contigo money y recibe tu boleto rapidito y facilito por mensajito bien en temas económicos hoy es posible que en el mes de enero o al cierre del mes de enero haya o las autoridades decidan cerrar nuevamente la economía empresarios en la zona norte del país manifiestan que no es tan drástica la decisión sino volver a tomar las medidas de circulación por ejemplo que ya se han suspendido por estas fiestas de fin de año preocupación existe entre el empresariado sanpedrano referente a las palabras advertidas durante la semana por la ministra de salud alba consuelo flores al manifestar que posiblemente se avecina un cierre de economía por la alta incidencia de casos covid en el país y la nueva cepa el país ya está totalmente colapsado económicamente las empresas comienzan a levantarse hubo un 20% de cierres de empresas con un cierre de la economía probablemente tengamos otro 20% de cierre eso es el colapso de la ingeniería de lo que es la finanza de este país o sea por ejemplo la recaudación en este país bajó casi un 40% de qué va a vivir el gobierno y cómo va a solucionar con qué le va a pagar a los maestros con qué le va a pagar a todos los empleados entonces yo creo que si realmente quieren salvaguardar por qué no echan a andar los hospitales móviles por qué no compran vacunas y las reparten específicamente a la gente que tiene la edad y la enfermedad colateral que son los más propensos a salir afectados de esto por qué no poner días específicos y lugares específicos para circular pero cerrar la economía otra vez totalmente sería un error grave por su parte el presidente de los médicos del instituto hondureño de seguridad social en san pedro sula considera que las reacciones son las mismas nada más que este un poco más contagioso que la actual esto es común que pase en este tipo de virus los coronavirus mutan muy fácilmente y la única implicación que tiene esta mutación es que es 70% más transmisible que la anterior no estamos esperando efectos adversos o empeoramiento de los síntomas y que las vacunas no puedan resolver esto el problema es que por su fácil transmisibilidad puede doblarnos el número de casos a nivel mundial y esto sería catastrófico colapsando todos los sistemas sanitarios del mundo por los momentos las restricciones se suspenderán el 24 y 25 de diciembre y de igual forma el 31 y 1 de enero de 2021 algo que podría generar un incremento en los casos ya que la población ha perdido el temor ante el patógeno con la página en cámaras Glen Menciel les informó Román Paz para el centro de noticias GoTV bien son las 6 de la tarde con 54 minutos de momento Arneida vaya a hacer un alto a la información pero envíenos sus comentarios a través del Facebook Live de los temas que tenemos esta noche previo al inicio de las fiestas navideñas la población se ha volcado a los mercados capitalinos para abastecerse de sus productos navideños ante esto la fera del agricultor estableció una hoja de precios que se debe respetar para todos los vendedores de este mayoreo y evitar la especulación de estos mismos nosotros en la feria para empezar estamos apegados a lo que es el decreto de estabilización de precios por parte del gobierno internamente también tenemos los operativos permanentes por parte de nuestros supervisores para no solo para verificar precios sino que la atención al consumidor la calidad del producto y también estar siempre en vigilancia permanente del distanciamiento físico de lo que la junta directiva establece pero no está de más tener la supervisión y la vigilancia permanente repito no solo para ver la calidad la atención los precios sino también que se cumple el distanciamiento físico ya que la pandemia aún está el virus aún está entre nosotros y tenemos que ser responsables en ello vendedores y productores de este mercado manifiestan que la afluencia de personas ha sido de manera considerable y que empiezan a haber indicios de recuperar un poco la economía de sus negocios de igual manera aseguran respetar los precios establecidos por la junta directiva de dicho mercado estas son las postas de res comúnmente nosotros llamamos tajo negro aquí está al lado de piernas usted es al lado de cerdo ¿cuántas libras más o menos? estas han ganado unas 20 15 libras 20 15 libras correcto completamente están inspeccionando todos ellos y tenemos que mantener el margen ¿me entiendes? 54 lempiras la libra va por libra ¿cómo han estado la venta? es excelente para qué excelente muy excelente sigue con edición la venta la venta la venta la venta Gracias por continuar con nosotros acá en el centro de noticias Emisión Estela y sin duda alguna en esta época navideña es importante apoyar a todos aquellos microempresarios que han perdido por la pandemia del COVID-19 y todos estos fenómenos naturales bastantes días para poder llevar sus dineros a casa. En este tiempo de Navidad es importante alimentarse y comerse una catamara. Se encuentran en la Feria de Agricultor donde se encuentran los mejores nacatamales de pollo y de cerdo como dijo usted compañero los deliciosos y tradicionales nacatamales, un platillo que no puede faltar en nuestra mesa hondureña ¿Por qué? Porque 100% catracho, mire, lo puede ver que es deliciosísimo sabe que los puede degustar para comérselos aquí y también para llevarlos mire, súper deliciosos, a tan solo 25 lempiras nos va a encontrar aquí en la Feria del Agricultor y sabe que lo mejor de todo, que estos deliciosos nacatamales los puede degustar a la hora del desayuno, a la hora del almuerzo o a la hora de la cena. Agradecemos una vez más a nuestra amable clientela que nos ha tendido la mano siempre visitando la Feria del Agricultor la llamaron la Feria Modelo porque contamos con todas las medidas de bioseguridad y les ofrecemos siempre la mejor calidad y los mejores precios nacatamales carmela les ofrece deliciosos nacatamales a tan solo 25 lempiras Así es, gracias a Dios genero empleo a mis familiares que siempre me han apoyado también tengo varios vecinos y como le digo, Carla, la muchacha que siempre me tiende la mano Bien, ustedes han escuchado parte de la venta en la catamales tradicional de esta época naveño podemos apreciar como está en este momento en la Feria del Agricultor acá frente al Estadio Nacional bastante afluencia de personas así como dice ella, se están respetando las medidas de bioseguridad al momento de ingresar la toma de temperaturas y bueno, acá, Samuel van a partir un tamal, dice doña Carmela para que puedan apreciar como está el producto interno todos son del mismo tamaño, Carla Así es, todos son del mismo tamaño pero también tenemos los nacatamales especiales que esos son los famosos nacatamales navideños que constan mixtos de pollo y de cerdo tienen sus pastas, sus aceitunas, las papitas, el arroz y los chícharos Bueno, nos despedimos por esta noche recuerden cuidarse del COVID-19 y tener también el distanciamiento social durante esta temporada navideña y si usted va a ir a hacer sus compras para la comidita de su casa debe tener mucho cuidado en estos tiempos de emergencia Así es, Daniel Tabaye a todos desearles que tengan una feliz noche bueno, yo me despido también que tengan unas felices fiestas una feliz navidad y en mi caso hasta la siguiente semana, Daniela Claro que sí, buenas noches Felices, bendiciones K- água, k- água ¡Gracias! K- água ¡Gracias! Gracias por ver el video.